¿Cuál es el peligro principal de los superalimentos? La respuesta rápida es la exageración de los beneficios. Y a partir de este peligro se derivan otros problemas. Y de todo esto lo importante no es solo conocer estos problemas, sino también saber las causas. Si conocemos las causas y las consecuencias peligrosas, será más fácil enfocarse en soluciones que nos lleven a una perspectiva responsable y saludable. Aquí hablaré de las causas, de los peligros para nuestra salud y al final de las soluciones para aprovecharnos de estos superalimentos sin perjudicarnos. ¿Cuál es el problema? El marketing y vender. El término superalimento se suele usar por las empresas y por los medios como una herramienta de marketing para promocionar la venta de algunos alimentos. ¿Y cómo se hace esto? Se hace insistiendo en sus cualidades extraordinarias para la salud. Y esto nos lleva a hacer afirmaciones exageradas que tienen poca base científica, es decir, pocas pruebas objetivas. Los medios de comunicación también presentan historias sobre superalimentos de forma exagerada porque eso hace el tema más atractivo y capta más la atención. El problema es que entre unos y otros se simplifica la ciencia y se endiosan alimentos que pueden ser beneficiosos, pero se transforman en modas pasajeras que vienen y van. Esto distorsiona la visión que tienen las personas de lo que es una alimentación variada y saludable. Y después toman decisiones respecto a lo que comen basándose más en modas que en evidencia científica real. Y si el marketing es muy agresivo, también puede parecer que estos alimentos son esenciales para una buena salud y no es el caso porque, por suerte, hay muchas opciones. ¿Cuáles son los problemas y riesgos que se derivan? Algunas de las consecuencias negativas ya se pueden ver. El término superalimento yo también lo uso a veces, pero hay que matizarlo para evitar algunos malentendidos. Estos llamados superalimentos los podemos entender como nutricionalmente valiosos o densos, pero sin exagerar ni atribuirles propiedades casi mágicas para la salud porque esto crea falsas expectativas. Con todo este tema se busca aprovechar el interés creciente del público en el bienestar y la salud. El problema es que si te enfocas mucho en estos superalimentos, al final puedes conseguir el efecto opuesto, es decir, un desequilibrio nutricional porque estás muy centrado en determinados productos de alimentación. Porque ningún alimento, ninguna comida por sí sola puede proporcionar todos los nutrientes necesarios y las exageraciones pueden desviar la atención de los principios básicos de una dieta equilibrada y variada que es un punto esencial para una buena salud. Por ejemplo, la quinoa se considera un superalimento y realmente es un alimento que es muy bueno. Ahora bien, si te centras mucho en la quinoa y descartas cualquier otra fuente de granos o de proteínas, puedes acabar con un desequilibrio porque aunque sea muy positivo consumir quinoa, no es perfecto y variar nos dará un aporte nutricional más completo. Otro problema es creer que todo es positivo y maravilloso e ignorar que siempre es posible que pueda haber efectos adversos e indeseables. Por eso siempre en los vídeos, cuando comento este tipo de alimentos o cualquier otro tipo de producto, siempre comento al final las precauciones, advertencias y posibles efectos adversos. Es importante ser transparente y tener esto en mente. Por ejemplo, tenemos el caso de las alergias y las sensibilidades individuales. Es el caso de los frutos secos o las semillas, que muchas veces se etiquetan como superalimentos y son realmente alimentos muy positivos y recomendables, pero son alergenos comunes. Es decir, que hay personas que tienen alergia a determinados frutos secos o a determinadas semillas. Y aparte de esto, también puede ser que haya alguna sensibilidad individual. Es decir, que no tengas una alergia, pero que tengas una intolerancia o que a ti en concreto determinado alimento te siente mal. En segundo lugar están los problemas digestivos, que esto puede ser por un consumo exagerado. Sea un superalimento o cualquier tipo de alimento, si lo consumes de forma desaforada, te puede dar problemas abdominales y problemas intestinales. Pero en segundo lugar, algunos superalimentos son muy ricos en fibra. Por ejemplo, el cale, la quinoa que hemos comentado, la avena o las semillas de chía y muchos. El problema es que si se consume de forma exagerada, pero sobre todo si se consume por parte de personas que no están acostumbradas a consumir fibra, puede darles problemas gastrointestinales. Es decir, flatulencia, gases, molestias abdominales, náuseas, diarrea o incluso en algunos casos estereñimiento. Por eso es importante tenerlo en cuenta que puede pasar esto para empezar a introducir este tipo de alimentos de forma progresiva, aparte de variada. Y aparte de estos problemas digestivos, también hay que tener en cuenta otros efectos indeseables que se podrían presentar en algunos superalimentos y debidos a las sustancias beneficiosas que poseen. Pero son beneficiosas en cantidades moderadas. Cuando es en exceso, pueden ser perjudiciales o dar efectos secundarios. Por ejemplo, el té verde es rico en antioxidantes, es muy positivo, pero tiene también cafeína y taninos. Y si se consume en exceso, puede dar situaciones de nerviosismo o incluso de insomnio y también problemas digestivos. Es decir, que aquí también habrá que centrarse en la moderación. Otro ejemplo son las verduras crucíferas, como por ejemplo la col rizada o cale, que es muy famosa porque es muy rica nutricionalmente, pero también se incluye la coliflor o el brócoli y otras. Y que son bociógenas, es decir, que si se consumen en cierta cantidad, pueden interferir en la función del tiroides. Y esto es malo si tienes problemas de tiroides y habrá que tenerlo en cuenta. Y hay que ir con cuidado en no consumir superalimentos que han sido ultraprocesados. Es decir, que les han añadido azúcares, grasas, sal y conservantes y se transforma un alimento que es saludable o muy saludable en un alimento que no es nada saludable. Por ejemplo, el tema de los frutos secos, que a veces se hacen salados, garrapiñados y modificamos sus propiedades para mal. En tercer lugar, hay que pensar en las interacciones con los medicamentos. Por ejemplo, el cale es alto en contenido de vitamina K y puede interaccionar con los anticoagulantes. Otro ejemplo típico es el de la toronja, el pomelo, que puede interaccionar con diversos tipos de medicamentos, pero en concreto con las estatinas que se dan para bajar el colesterol. Por eso, si tienes enfermedades y estás tomando medicamentos, lo lógico y lo sensato es consultar con el equipo de salud que lleva tu caso antes de introducir determinados alimentos que nunca antes has consumido. En quinto lugar, tenemos el problema de los contaminantes, que pueden ser pesticidas, metalos pesados y otros, que pueden presentarse en algunos de estos superalimentos si se han cultivado de forma que no es orgánica o de formas poco sostenibles. Aquí la única solución que tienes es asegurarte de que la fuente de la que obtienes estos superalimentos es confiable. En sexto lugar, estos superalimentos muchas veces son más costosos que los alimentos habituales o comunes. Y esto puede hacerlos inaccesibles para muchas personas y puede crear una sensación de elitismo en el tema del bienestar, del mantenerse saludable o de la salud en general, que esto no es el caso y además es bastante negativo el fomentar este tipo de percepción de manera directa o indirecta. Por poner un ejemplo, tenemos el caso de la espirulina, que es una alga verde azulada que es rica en vitaminas, minerales, en proteínas y se considera un superalimento. El problema es que si lo quieres consumir de forma habitual, en forma de polvos o suplementos, resulta caro. Y para algunas personas esto es inaccesible. En cambio, esto nos desvía la atención de otras fuentes de proteínas, vitaminas y minerales que son tradicionales, que siempre se han consumido y que son muy válidas, como por ejemplo las legumbres en general, lentejas, los frijoles, los garbanzos o los huevos, que son un alimento que te puede dar estos mismos beneficios y te saldrá un precio mucho más asequible. Esto ilustra un séptimo problema, que es que la moda de los superalimentos puede desviar la atención de los alimentos locales, tradicionales, que son sobre todo asequibles y menos costosos y que son igualmente nutritivos. Es decir, que podemos tender a menospreciar lo que es nuestro, ya sobrevalorar lo que es exótico y viene de fuera, y estos alimentos que son locales o que son propios y que son más baratos son alimentos que son igualmente buenos nutricionalmente y que son básicos en una dieta variada y equilibrada. En octavo lugar, también podemos encontrarnos problemas de impacto ambiental y de sostenibilidad porque al ponerse de moda según qué alimentos, lo que puede pasar es que aumenta la producción y el cultivo en los lugares de origen y esto puede dar lugar a problemas a nivel medioambiental y después en el lugar de destino puede ser que si aumenta la moda empiecen a cultivarlo porque esto resulta más rentable y esto también tenga un impacto ambiental y provoque desequilibrios. ¿Cuál es la solución a estos problemas que plantean los superalimentos? Lo primero de todo es ir con cuidado al usar el término superalimento porque no hay una definición científica o reglamentada que nos diga exactamente qué es o qué no es un superalimento. Es un término que se suele utilizar, como hemos dicho, en marketing o en los médicos de comunicación para destacar unas supuestas propiedades excepcionales para la salud de determinado producto alimentario, pero esto resulta poco serio, tiene poca base y no hay manera de medirlo. Por eso lo que hay que hacer es tener la idea de que un superalimento o utilizar este término puede indicarnos que este alimento tiene un alto valor o densidad nutricional y que es interesante introducirlo en la alimentación, aunque no sea el único y que se podrían utilizar otros productos, siempre y cuando picamos en cuenta una serie de precauciones. 7 puntos. En primer lugar, hay que enfocarse en una dieta variada que incluya una amplia gama de nutrientes que procedan de diferentes fuentes alimentarias y no centrarse en alimentos individuales, porque no hay ningún alimento concreto individual que te proporcionará todos los nutrientes necesarios para una buena salud. Y además, un alimento en concreto no va a neutralizar malos hábitos, es decir, que también tenemos que centrarnos en un estilo de vida saludable en general. En segundo lugar, hay que tener claro que no son curas mágicas ni deben ser vistos como superiores a otros alimentos saludables, por ejemplo, los de la zona geográfica en la que vives, es decir, en tu pueblo, en tu región o en tu país. En tercer lugar y relacionado con el anterior, es importante reconocer y valorar los alimentos locales y tradicionales que pueden tener un perfil nutricional similar al de los llamados superalimentos y así fomentar el uso de alimentos regionales, locales y de temporada. En cuarto lugar, reconocer que los alimentos nutritivos no tienen por qué ser caros ni exóticos ni proceder de países muy lejanos y que muchos alimentos que son básicos y accesibles tienen beneficios nutricionales excelentes. En quinto lugar, es muy importante informarse de los posibles efectos adversos, secundarios, indeseables, interacciones con medicamentos o contraindicaciones parciales o totales con enfermedades que puedas tener. En sexto lugar, verificar las fuentes de información y ser escéptico respecto a afirmaciones exageradas de beneficios para la salud de ciertos alimentos. Buscar si hay evidencia sólida, científica, que esté sustentada en investigaciones y en estudios que sean fiables y que sean independientes. En séptimo lugar, buscar la orientación de profesionales de la salud y nutricionistas que sean de confianza y que te den la información precisa y basada en la evidencia sobre estos alimentos y que así puedas tomar una decisión informada teniendo en cuenta los beneficios y los posibles efectos adversos o contraindicaciones que puedan tener. Recuerda compartir esta información con otras personas a las que les pueda interesar y ser útil. Te dejo aquí otros vídeos sobre temas de salud que seguro que te gustan. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.